hola qué tal hoy estoy desde la sala de la casa donde me estoy quedando como puedes ver estas son unas casas muy típicas en inglaterra son adosadas que dicen si miras el frente todas son muy parecidas son pequeñas esas dos ventanas que ves aquí y esa puertica y esta otra ventanita eso forma la casa la parte de arriba es un cuarto abajo esa es como una sala la entrada y es todo muy pequeño a mí me encanta confieso la arquitectura inglesa me parece muy curiosa es rara pero es bonita sus casas adosadas y esto aquí donde estamos todas son adosadas o sea que son como varias casitas así pequeñitas todas junticas es muy gracioso que te cuento hoy nos levantamos temprano y fuimos a caminar por el barrio como unos 45 minutos fuimos a mercar y en la tarde me la he pasado trabajando tratando de trabajar realmente he hecho el almuerzo cada vez me gusta más la cocina y me queda delicioso debo confesarte aunque no lo creas yo tampoco lo creo o sea de hecho cuando a mí me dice uy te quedo delicioso yo lo dudo pero está delicioso la verdad entonces estoy disfrutando de la cocina la gata bien o sea cuidar un gato es muy fácil ellos no necesitan nada de vez en cuando se te acercan para que lo sobres y ya duerme con nosotros es muy gracioso porque en la noche bueno ya está la segunda noche que ha dormido con nosotros y siempre se hace es al lado mío entonces bueno está bastante bien no tengo problema con eso qué más te cuento hoy es luna llena esta noche vamos a hacer una meditación de luna llena bien bien chévere parece que van a haber unas chicas las chicas con las que nos encontramos en moon que te conté parece que van a pasar por acá y vamos a hacer con ella una meditación con ellas porque son seis chicas entonces ya veremos si al fin pasan y estaremos con ellas haciendo la meditación esta noche y pues que más te cuento no más ya hoy lanzó en el blog mi artículo donde hablo sobre estos vídeos no he hecho ningún vídeo de presentación porque qué digo no sé ya con la con lo que hice en el post debe ser suficiente y me alegra decir que este es el segundo vídeo que voy a dejar tal cual como que y está bien me gusta vamos a ver si puedo enlazarlo de aquí el vídeo anterior aquí el otro vamos a ver no no sé todavía cómo se hace pero bueno ahí vamos aprendiendo poco a poco y pues nada nos estaremos viendo mañana adiós